Hola chavos, ¿cómo están? Soy El Negro, este es El Negro Vlog, estoy aquí en el mercado de Jamaica, en Los Guarachos. Y ahora, pues me dijeron que es un lugar que debo de visitar, les voy a mostrar cómo es que preparan las cosas. Ahorita, mi compañero nos va a dar un pequeño tour por la cocina, para que ustedes vean que se les antoje. Y cada que vengan, pues se vengan a echar un sope de entrada. Están enormes, ¿no? Les puedo decir, me les voy a dar la vuelta para que vean de qué tamaño están. Miren, estos son los pequeños guaraches, como pueden ver. ¿Qué nos puedes contar de los guarachitos? ¿Qué es lo que traen? El guarache con costilla, lleva una costilla de 250 gramos. También lo tenemos con hígado, con pechuga de gallina deshebrada o con pechuga de pollo, de bistec. Lo tenemos con huevo, con quesillo, guarache sencillo. También tenemos caldo de gallina y pancita. Y va con salsa, queso, subolla, lo que me gusta poner. Entonces, vamos a pasar acá para que chequen cómo está todo el relajo. Miren nada más acá de este lado. Chequen nada más el tamaño de las costillas. Vean esto nada más. Aquí ustedes preparan toda la carne. Sí, preparan toda la carne y ya si lo piden con quesillo, se pone quesillo gratinado. O con huevo, con hígado, con pechuga deshebrada de gallina. Y aquí se frían todos los guaraches y toda la carne. Ya depende cómo. La mayoría está pidiendo costillas ahorita. Ok, o sea, acá la haces tu... Ahí se cocen y aquí ya nada más vienen y se fríen. Se frían en manteca. Y ya todo el sabor de la carne, todo el juguito de la carne o lo absorbe el guarache? Lo absorbe el guarache y lo absorbe el hígado, lo absorbe todo lo que... Oh, qué rico, qué rico. Y son las salsas. Lo que le ponen las salsas. Acá tenemos la salsa roja, la salsa verde. Y pues, la neta, aquí se ve, se ve muy delicioso, la verdad. Nada más chequen el tamaño de esas costillas. El olor es un olor muy agradable. Es una costilla, mira. 250 gramos las costillas. 250 gramos, chequen chavos, de costilla. Un cuarto de kilo. O sea, con uno van a tener más que suficiente. Bueno, creo yo, hay uno que se van a comer más. Acá, como nos viste, están gratinando el queso para que se pueda derretir. Acá tienen mis guarniciones, sus nopalitos. Sus nopales, hay queso derretido. Y la verdad, pues, están teniendo un excelente servicio, ¿eh? Chequen. Vamos a pasar acá, está el caldito de gallina. Todo de este lado, muy chido. Pues ya me entregaban mi guarache, chavos. Chavos, la verdad, está así, está muy grandote. Muy, muy, muy grande. Vean, les voy a mostrar. Vean este tamaño de... De antemano, vean mi mano. Mi mano es un alrededor de 25, 30 centímetros. Es un guarache como de 50 centímetros, más o menos, como nos comentaba. La costilla. La costilla pesa un cuarto de kilo. Y aquí tenemos nuestras cosas, nuestra guarnición, nuestro chilito. El sabor es bueno. Y cada uno, por la cantidad, cuesta 5 dólares cada uno, vaya la pena, la verdad. Tiene cantidad y calidad. Es muy, muy bueno este... Entonces, les recomiendo si quieren venir. Seguen, trae tricolitos, trae costellita y guardizando el top de los palitos. Entonces, les recomiendo. Tienen el micrófono a meter. Pues, chavos, como pudieron ver, la verdad, son unos guaraches muy buenos, muy ricos, muy grandes. Saben, si quieren venir acá con el compañero, los va a atender de una manera muy amable. Aquí los esperamos. Muy cordial. Aquí los esperamos en guaraches y costillas. La güera, locales 29, 30 y 41, mercado de jamaitas comida. Aquí los esperamos. Nos vemos, chavos. Ya saben, yo soy el negro. Esto fue el negro blog. Nos vemos, para la próxima. Bye. La güera es la que nos está dando el permiso de poder grabar.